En este mes de noviembre, el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur, ICATEPS, impartirá 33 cursos de capacitación, iniciando el lunes 7 de manera presencial, invitó la directora general del Instituto, Cintia Fátima Montufas Chávez. Estamos muy contentos porque estamos impartiendo 33 cursos en el Estado, en donde los costos son muy accesibles para toda la ciudadanía. Invitamos a todos a participar en ellos para seguir fortaleciendo esas habilidades y esos conocimientos empíricos y a través del Instituto ir fortaleciéndolos para que tengan ese valor curricular y así puedan seguir compitiendo en cuestiones laborales y también sociales, así para enfrentar la productividad y sustentar la calidad de vida de quienes participan dentro de los procesos de capacitación. Los invito también a que estén los informes en nuestra página en Facebook, nos pueden buscar como ICATEPS, de este mes de noviembre, en los cuales están la belleza y el cuidado personal, elaboración de chamarras con cierre, elaboración de frazadas con tela polar, maquillaje de día, entre muchos más cursos que estamos ofreciendo. En la unidad de capacitación también se pueden inscribir con nuestras acciones móviles en Cabo San Lucas, Comondú y Loreto. La directora general del Instituto subrayó que los estudiantes que terminen satisfactoriamente sus cursos obtendrán una constancia con valor curricular ante la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, favoreciendo la oportunidad de obtener un mejor empleo que beneficia a los egresados y sus familias.